¡Braya! ¡Ey! Díganmelo nomás, yo sé que ni que sea el patrón Otra vez con un nuevo cambio de look Para los que han visto todos los videos que yo he montado ¿Se han dado cuenta que hace dos videos Yo subí un nuevo cambio de look a este canal? Que fue a mí, que está apareciendo por ahí Hoy el cambio de look a cantantes famosos es... ¡Al trueno padre! Con el piso, con los cuentos ¡Ey! Hay muchos que no lo conocen Si no lo conocen, me importa un juldo Es este muchacho Ese motilado, se lo voy a hacer a este parcero Ahorita los muestro Antes de empezar con el video, saben que dan los saludos de la gente Que compartió el último video que yo usé a este canal Ya saben que haces parceros, panitas, trabares, comedientes Sí, ya te los saludo, porque ellos compartieron el último video que yo usé a este canal A Facebook y me mandaron los comentarios a mi Instagram Si ustedes también quieren un saludo en un video Los amigos, solamente es que hagan lo mismo ¡Ya! Ni que era de Dios ¿Por qué tengo estas gafas? Les voy a mostrar el paciente, la víctima Para los que no saben, yo no se motilar No es que yo sea muy experto motilando, pero me defiendo Va a aparecer en uno, dos y... Si escucha mucho eco, perdón Va a aparecer aquí ¡Ay! ¿Cómo están? Yo soy Nathan y yo no soy el Patreon Entonces sí muchachos, es el Nathan Al que le voy a hacer un cambio de lujo Otro cambio de lujo Para los que no han visto, el primer cambio de lujo que le hice está apareciendo por ahí En esta ocasión lo voy a hacer en motila de trueno Con el ratito de acá, con la ratita de aquí Es un poquito duro, nunca lo he hecho ¡Ay, qué tarde! Entonces vamos a hacer que ya vamos a estar organizados Una, dos y tres ¡Para la onda! Ahora sí ¡Ey! Bueno, parceros, ya estamos aquí preparados y listos ¿Cómo se siente? ¡Peludo! ¿Usted alguna vez se ha hecho unas rayitas por acá y una rayita en la ceja? ¡Ya, ya! Nunca se lo ha hecho, fichajes La primera vez mía también Tengo una cicatriz o qué? Es lo mismo, huevo Me la quiso Hay gente que sigue así de rayitas y él ya la tiene Solo que ahora me la marca más Es... Pues esta es la... Ah, bueno Ya tengo dos rayas y hueviputas Ya ves con la del culo Lo primero que vamos a hacer Así como aparece ahí en la imagen Le voy a rebajar un poquito el pelo de acá arriba Porque como ustedes ven ahí, él no tiene tanto pelo ¿Primero? Porque primero despesen dos Primero despesen dos No, porque primero los lados ¿Primero quieren los lados? Sí Bueno, él quiere primero los lados Bueno, ya se quedan los dedos ya va a estar listos No, no, no hay que decir Entonces lo que vamos a hacer es primero meterle la cero Para hacerle la coca Primero lo peinamos pues Para que no vayan a hacer unos pelos de para arriba Entiendes De pronto que vaya a trasquilar y toda la vuelta ¿Me entiendes? Y para la gente que dice que soy un maniquino No es que sea un maniquiero Sino que yo se quiero ganar también O sea, si me dan mal no Y arregla como sea, parce Pero no Ninguna marioneta, muchachos, les preocupe Ah, es que la gente que soy un maniquino No, ojalá yo fuera Este muchachos Va a mantenerme motilado todos los días Bueno, a lo que es Ay, ya la vi en el hielo Bueno, vamos a hacerle la coca primero Ya sube muy bueno el chiste Hay un chiste Para los que se han metido a seguir Si quieren hacer motilado de trueno Tienen que meterla a cero bajita Depende de como quiere de alto el motilado De como quiere la coca de alta Métela a cero Así parece Todos saben que parece Si van a avanzar lo que es lo que es ¿Qué? ¿Qué? A meter la cabella y nada Tienen que meterla a cero Que se vea una coca bien hecha Qué chismo, güey A mí me gusta Cuando yo me tinturaba Por los que no saben Yo me tinturaba también Y a mí me gustaba Cuando se me veía la raíz negra No hay mejor perfección Que la imperfección, ¿no? Ah, sí, verdad Es decir La perfección no existe ¿Cómo que no existe? ¿Yo qué? Ah, perdóname La perfección sí existe Con la altura hay una No, tira Lo que le quería decir Es que la perfección no existe ¿Por qué? Para lo que a ustedes es perfecto Para mí no Es que me dejo un poco Pues yo soy perfecto Yo sé que ustedes van a decir ¡Ay, sí! Porque yo lo sé Pero para otras personas de pronto no Y les da rabia Dicen no Y empiezan a comentar Ay, es que patrón ¿Qué me, qué? ¿Qué punto le habla de hacer? El de trueno padre ¿El de qué? El de trueno padre Con el viso No sé quién es trueno Hay gente que no sabe quién es trueno Vengan a tomar con mal, muchachos ¿Ustedes han visto En pantalías de gallos Los padres que rapean Y el que dice Pero nadie se escribe una canción completa Mi attempting Me llenamos de información Daniel se explota El que dice que nadie se escribe Una canción completa Ay pa' Úse es tan bonito Pero es que que me enchicé Lo digo de esto A los que saben que que estamos hablando Ahí se le llen Todos van a entrar por eso Entonces suscríbanse que está nada a tiempo muchachos Bueno Eso ya Bueno Bueno muchachos Porque estoy sin camisa Porque no quiero que me peguen los pelos en la camisa Entonces así me puedo ir a bañar y ya Desde ahí no sé si alcanzan a ver la coca Puki Tukulun En realidad lo que vamos a hacer Ustedes están preguntando Patrón después de que la cagamos ahí ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es meterle la 3 ¿Por qué la 3? Y no la 1 o la 2 Porque es que tiene mucho pelo Y no me deja motilar No me deja visualizar bien lo que estoy haciendo Ustedes la vamos a meterle la 3 por todo el poco Después vamos a meterle la 3 así en máquina Como si hubiéramos barberos experimentados Usted no va a ver que en Dios le hacen así Barbero profesional Que no le pongan todo en la cara Es barbero profesional Como él tiene cabello crespo No sé cuántos tienen el cabello crespo también Entonces le tienen que meter la máquina Hacia todos los lados Porque si ustedes no saben El crespo sale hacia todos los lados Entonces si ustedes solo la meten hacia un lado Le puede quedar a otro asquilado ¿Me entiende? Ahora es que yo motilen Ese es mi Instagram Yo pagaría por ver gente que motile así con los videos mías Ahí me los pueden mandar Terminamos de meterle la 3 ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo quedó? Yo sé que todavía no Todavía no se ve un gran cambio Pero ahí se está viendo Oh, me está gustando Ustedes se están preguntando Patro, papacito rico de pintaza Lo que sigue es Métele la 2 Entonces vamos a meter la 3 Después la 2 Después la 1 Y después borramos las líneas Para que se vea el desvanecido Vamos allá Y a lo último Neita nos va a cantar un pedacito De las canciones de Trueno La cosa de motilar con el pelo pintado Es que se ve mucho Si usted lo cresquiló ¿Me entiende? Si no le hacen la línea Se va a ver el cresquilón Porque se ve la diferencia De los colores Está viendo mucho el cambio Mídelo Ey, no te veas Terminamos de meterle la 2 Vamos a peinarlo Siempre peinelo La que la vamos a meter es la 1 Abajito Ustedes tienen que tener lógica 3, 2, 1, 0 Ya terminé de meterle la 1 Ve a ver cómo quedó Se va viendo como el desvanecido Si ven, si ven Si, si, si Si, si Belísimo Los retoques de los agujeros Fuera de cámara Pero antes de demostrarles El resultado Les voy a enseñar una aplicación Para que ganen dinero extra Siempre es bueno Aprender algo nuevo Aquí vamos Bueno parciales Ya estamos en la aplicación Se llama Binomo Lo que pueden encontrar Apenas entren a la aplicación Es una gráfica Que puede ir subiendo O puede ir bajando En esta cuenta demo Ustedes pueden practicar Para aprender y ensayar Cuando ya tengan la suficiente confianza Se dan a la cuenta real Que para hacer una inversión En la cuenta real Tienen que depositar dinero La aplicación La aplicación le da bonos Cada vez que usted deposita dinero Entre más dinero deposite Mejor el bono Y si usas el código Quédate en casa Recibirás el 100% del bono Además Si usas el link Que está apareciendo En pantalla Recibirás Mil dólares En tu cuenta demo En este momento Vamos a hacer una inversión De 150 mil pesos En el botón verde Es para invertir de subida Y el botón rojo Es para invertir de bajada Analizamos la gráfica Vemos que la gráfica Va subiendo Nos acercamos Para ver el movimiento Más real Esperemos Que llegue hasta abajo Esperemos Y ahí Cada inversión Se demora 30 segundos Para terminarse Ay Dios mío Como la gráfica Iba subiendo Entonces yo le di Invertir de subida Obviamente Si va para arriba Va para arriba Ay Dios mío Todo lo que está subiendo Dios mío Bendito Ay Dios mío Empezó a bajar Un poquito Y acabamos de pasar La línea roja Y conseguimos 274 mil 500 pesos Muchachos Para retirar este dinero Solamente es que se vayan A las tres líneas Balance Y retiro Ya saben que Utilizando el link Que aparece ahí en pantalla Y está en la descripción De este video Recibirán mil dólares En su cuenta Demo Y si Listo parceros Después de tanto esfuerzo Coronamos Ahora se los voy a mostrar A ustedes Y después Se va a reaccionar Y después Otras personas Que lo conocen A ver que reaccione Si o no A mí me encantó No porque lo haya hecho yo Sino que La primera vez que hago eso Y me gustó Se los voy a mostrar Ay, ay, ay Casi Ay, Casi Yo sé que este lado No se ve en la imagen El otro lado Lo tiene normal Sin ninguna raya Entonces Así se ve Míralo Uy Es una gotica Guay Belísimo Ahora Va al otro lado Voy a poner la imagen Allá Una Dos Después de este anuncio Ojalá les haya saltado Una Dos Tres Ay Con Dos Tres Cuenta Ay Es que en la cámara Dice Más chimba De lo normal Es ver Es así De frentecito Está mirando Hacia allá Abriendo un poquito La boca Ahora un poquito La boca Un poquito Más Obviamente El trueno No tiene barbita Niboso Va Nathan A reaccionar Belmiro Ay Bueno Río Ay Míralo Opale Belmi What the fuck Estoy rojo ¿Cierto? Ah si está rojito Con razón Mira como se conecta La línea de la ceja Con la línea de Le sale con el bozo ¿Para qué le puedo decir Que no? Le sale con el bozo Belísimo Ay Es plateado No Esto es nuevo No, ¿cierto? Si La recuta Mierda Normal Té Y parchado De aquí Chao La primera persona Que va a reaccionar Es maja Es la primera vez que yo hago esa roja en la cabeza Brian Esa que es la intro Que lo ve Algo No me rea Le gusta la raya del pelo con la de la ceja Ah Bien Un placer Un placer muchacho Gracias Gracias Y hasta aquí Y hasta aquí la reunión con el patrón Ya saben que si quieren seguir viendo más reuniones con el patrón Solamente tienen que suscribir Y ya El video ha sido buenísimo Brutal Algo nuevo Yo nunca había hecho alguna raya en la cabeza Ni si pasé la primera vez Y no tener una buena cuchilla Y una buena máquina Me defendí Eso parece pura excusas Pero es verdad Y si nada más quieres Muchachos Eso es Toma